Yo creo que acá tenemos un problema de crecimiento. Yo no lo veo como un problema, en el sentido de que estamos hablando de propuestas educativas nuevas. Estos problemas no los teníamos hace poquito tiempo atrás porque las propuestas no existían. Acá, diversidad de propuestas. Una UTU que llega este año seguramente al estudiante número 100.000, como estaba previsto. Una UTU que cada vez convoca más a la sociedad y además en esa diversidad de propuestas logra que la convocatoria sea con una insistencia de estas características. Y un país que tiene una escala, por ejemplo, algunas áreas que yo he estado observando que es muy demandada. Bueno, por ejemplo, bachillerato en audiovisual. Perfecto, se da en Erlatu, en Montevideo, se da en Buceo, en Montevideo. Se da en Narayanes, comenzó Narayanes en Piriápolis y se extiende este año a Paisandú. Ahora, el nuclear, las capacidades humanas, los colectivos docentes necesarios para llevar esta propuesta, es todo un trabajo permanente. Tenemos más de 6.000 alumnos en bachillerato en deporte que se generó no hace mucho tiempo. Tenemos 5.855 alumnos en bachillerato en informática. Así podemos seguir uno a uno. En realidad el crecimiento es enorme. La buena noticia es que la sociedad entiende que para determinados sectores es bueno acercarse a UTU a transitar la educación media superior. En la inscripción inicial, inclusive, si tú me permites, en lo que es educación básica, este año son más de 2.500 alumnos que salieron de sexto de escuela y optaron por ir a UTU. UTU venía registrando el orden de 6.000 y poco de estudiantes de sexto a primer año y ahora estamos arriba de los 9.500. O sea, en definitiva, ahí hay un cambio importante. ¿Y en qué está basado? En la diversidad de propuestas, en distintas formas de organización del conocimiento, en perfiles, en temáticas que son muy demandadas por la sociedad y que de alguna manera, claramente, hoy la escala del país no permite que eso se universalice en todos y cada uno de los centros educativos. Pero teniendo en cuenta todo eso, ¿por qué no se organiza de otra manera para que la gente no tenga que pasar las cosas que pasan? Bueno, en realidad superamos todo el problema en la preinscripción en los primeros años, ¿verdad? Y ahora avisamos de que esa situación se iba a dar en el primer año, que era donde teníamos los problemas mayores.